Vámonos para este juego de aquí. Para obtener los ítems de este juego, debemos de hacer 5 misiones super fáciles. Una vez dentro del juego debemos de hablar con Karen. Y vamos seleccionando las casillas que yo vaya seleccionando. Debemos de encontrar 4 jueguetes, síganme para que sepan donde están los jueguetes. Volvemos donde Karen. Seleccionan la misma casilla que yo. Ahora solo hablen con las mismas personas que yo hable, y seleccionen las mismas casillas que yo al hablar con ellos. En esta misión deberán de leer estos 6 libros azules, solo deben de presionar la letra, E, en su computador. Ahora solo hablen con las mismas personas que yo hable, y seleccionen las mismas casillas que yo al hablar con ellos. ¡Suscríbete al canal! Ahora solo deberán de subirse encima de estos globos. Ahora nos vamos al mapa. Y apretamos el U, G, C, Chop. Ahora solo deben de presionar los ítems uno por uno, y posteriormente les irá mostrando el mensajito de que ya lo tienen. Para el siguiente ítem nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, básicamente hay que esperar que termine la introducción del juego que dura un buen rato, yo haré un corte para mostrarles lo que harán después. Una vez acabe el show, los teletransportará aquí, y una vez aquí nos dirigimos para el stand de allá adelante. Ya luego les deberá salir el mensajito de que ya tienen el ítem. Entramos a este juego de aquí. El primer ítem se los darán inmediatamente entren al juego, a mi no me sale porque ya lo tengo. Para el próximo ítem, deben de esperar que se termine la presentación que les mostrará el juego. Una vez el juego los mande aquí, deben de pararse encima del logo de Roblox. Y una vez aquí arriba solo se van para la máquina de peluches, y dejan presionado aquí. Nos vamos para este juego de aquí. Una vez en el juego, nos darán la primera recompensa. Para el otro ítem, solo debemos de salir del juego, y volver a entrar. Para el siguiente ítem, debemos de pisar cuatro logos de Roblox que están apagados en el suelo, que una vez los pisemos, se les prenderá una luz blanca. Síganme para que vean dónde están los logos. Para el siguiente ítem, nos debemos de dirigir hacia esa torre. Una vez aquí arriba, deberán de unirse a este minijuego, dejando presionado la letra E. No me deja unirme al juego porque no hay jugadores suficientes, síganlo intentando ustedes, ya que una vez ganen ese minijuego les darán el otro ítem. Para el siguiente ítem, síganme. El último ítem, lo van a obtener al final de este hobby. El ítem está literalmente al final del camino. Nos vamos para este juego de aquí. Una vez dentro del juego, síganme para recolectar cuatro logos de Roblox, que están esparcidos por el mapa. Una vez tengan los cuatro logos, les darán el ítem. Vámonos para este juego de aquí. Como es de costumbre debemos de esperar que esta intro termine. Una vez dentro del juego, les mostraré dónde están los ítems, que están todos regados en todo el mapa. Solo síganme. ¡Soy, asígan! ¡Soy, asíganme! Esos eran los ítems que me faltó mostrarles, que estaban en este juego.